De la necesidad y de la creatividad de las obriqueñas y obriqueños surgían todo tipo de ideas. ¿Y por qué la historia de los borzos de cachito? Porque los borzos de cachito se hicieron de pura casualidad. Las señoras que iban a limpiar las fábricas encontraron cachitos en todas las mesas tirados al suelo, que eran los restos de hacer otras cosas. Arrinconaron a un lado todos los cachitos y cuando terminaron de limpiar las fábricas, cogieron su delantal y echaron todos los cachitos dentro. Y esos cachitos se los llevaron a su casa. Y ahí, unos con otros cosidos con unas telas, pues hicieron sus propios borzos. Y todas las niñas de obrique tuvieron un borso.